¡Gol! ¡Gol de Rosario Central! ¡Pero qué bien que le hicieron viejo! Con el último aliento, Mostaza del primer tiempo Lo da vuelta en Canalla Gana Rosario Central a San Lorenzo ¡Dos a uno! ¡Qué definición exquisita! ¡Qué sombrerito del Cachi! La pelota para el área está Arzuaga Sigue Papa Méndez de frente que alguien le pegue Le tiene que pegar porque está de frente ¡Gol! ¡Gol Celaya! Después de un muy buen ataque de River La respuesta inmediata de Central Méndez no terminaba de acomodarse nunca ¿Qué hacía Celaya ahí afuera? ¿Cómo no estaba en el área cuando la jugada había llegado Sobre la izquierda y al costado con Papa? Y se supone que el centro delantero O uno de los dos puntas debe estar ahí Bueno no, estaba afuera Celaya Le pegó el grito a Méndez que es uno de los mediocampistas De corto más defensivo que sí estaba dentro del área Rebotó la pelota hacia atrás Le pegó muy bien Celaya Muy preciso, le dio bien la pelota a Méndez también Y Central inesperadamente en este momento del partido Se encuentra con el empaque ¿Cuánto hacía que no le marcaban goles a River Mi querido Tití Fernández? Se corre para Borsali Todo Central en campo de Ñul Se inclinó la balanza, se inclinó la cancha A Peina Vicarra ¡Gol! 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 De Rosario Central Llegó el Cachi Celaya Que había tenido una anteriormente De revancha Cachi 36 minutos Empate en el clásico Empate a Central Central y Ñuls Están uno a uno Y qué final podemos llegar a tener La pelota al borde del área El cabezazo hacia el corazón del área Celaya perfectamente habilitado la empalma De cabeza A una defensa de Grandotes Le empató Central Señoras Va a habilitarlo a Celaya Va al mano a mano Frente a Montoya Va a Celaya ¡Gol! 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 Antes de eso, la pelota y el ritmo del encuentro lo manejaba Tolino Centro de Quinteros, otro que ha jugado bien Y el cabezazo de Celaya para el 2 a 0 de Bambiel Quinteros levanta la cabeza, ahí tira al centro, ahí aparece Celaya Nada que hacer Silva, y el partido estaba 2 a 0 Recibe Quinteros, descarga con Arviti Tiene el panorama de frente a Arviti Decide convidarle del partido a Bustamante, el centro, vino Celaya ¡Gol! Walter Arviti, su pierna zurda Ahí va el envío de Arviti Arriba Víctor López ¡Gol! Celaya, y el 1, Independiente 0 Es largo el centro de Arviti, pasado Gana bien Celaya Es de él el gol o la tocan antes, a ver Con el hombro la tocó Celaya La toca antes Guatito Ramírez, aquí está Celaya, la esperatito, la esperatito Celaya Atravesario Chirola ¡Gol! ¡Gol! De Banfield Primer tiempo, gana Banfield, a Independiente 2 a 0 Reanudó rápido Banfield, desde el costado Y ya quedó totalmente desacomodado, Independiente Después hay offside, por lo cual todo lo que dijimos antes es solamente una nota de color con respecto a lo que la definición de la jugada está mostrando. En el remate primero que termina en el travesaño, el de Celaya. Buscando en el centro a Celaya y está habilitado Celaya. ¡Paro! ¡Alecimiento! Anfield 3, Independiente 0. Ahí está, no hay offside, porque estaba detrás de la línea de la pelota Ramírez cuando sale esta definición dificultosa, pero finalmente efectiva de Celaya. El póster devuelve el remate a número 30. La pelota para Celaya, habilitado y el cuarto, Celaya, 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 ¡gol! 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 Dos horas, Banfield 4, Independiente 0, Celaya. Recibe Celaya. Y esto es propio de alguien que sabe que el gol no hace falta, que el gol solamente aumenta la cuenta. Porque se toma todo el tiempo del mundo y con gran frialdad frena la pelota, hace seguir a dos de largo. Celaya con Gerlo, este es con Torres, que jugada de Torres, la hizo muy bien. Solo, bolo, por el otro costado Aguirre, si lo ve, la intención era buena, atención, no ha pasado el peligro. Celaya, le pega, Celaya. ¡Gol! 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 ¡De Arsenal! ¡Gol! ¡Sí! De Arsenal, de Arsenal, de Arsenal. ¿Quién lo hizo? El tucumano Emilio. Emilio es Celaya. Señores, casi tres minutos del segundo tiempo. Celaya dice que Arsenal estira la cuenta, que el arce está arriba en el marcador. Celaya marca el segundo. Arsenal tiene dos. Olimpo cero. Qué golpe, en el comienzo mismo. Dice el gringo, si lo ve, óvulo, porque venía de este lado Aguirre. Y se encargó de rematar. No ha pasado el peligro, claro. Se acomodó Celaya y sacó un derechazo furibundo. Observen ustedes. Nada que hacer Tombolini. No sé si el... También por la izquierda. Arsenal por el tercero. Aquí está Nicolás Aguirre para levantar. Juega Aguirre y la pelota para Bordizzo. ¡Gol! Celaya. ¡Gol! ¡Gol! ¡Arcelal! ¡Emilio Celaya lo hizo! ¡A los 41! Y arma el juego ofensivo de Arce con Palacios. Con alma de Wimba, Palacios de Pico Burcio. ¡Qué buena jugada para Burcio! La espera Celaya. Burcio para el Cachi. ¡Gol! ¡Gol! De Arsenal de Sarandí, del Cachi, del heredero, que lleva en sus genes sin lugar a dudas el gol. Tenía que convertirla, ¿no? Después del gran pase de Burcio para el 2 a 0 del Arce que al minuto 23 de juego lo gana ya con claridad en el viaducto. La generosidad de Cachi Celaya en el festejo para señalar a Burcio, su asistente. Pero un gran movimiento ofensivo de Arsenal de Sarandí por el costado derecho. Pérez que la jugó de primera para Alemán. Buena combinación con Fredes. Vino para Celaya. Jerez Silva que la saca. Se la terminó llevando Alemán. Palacios la dejó muy bien otra vez para Alemán. Solo Celaya, solo Celaya. Pelota para el Cachi. El Cachi. ¡Gol! 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 De Arsenal de Sarandí. Es la noche del Cachi nomás. El heredero del gol, el Tucumano. ¡Sí! Consiguió convertir en otra buena jugada del Arce. La recuperación cerca del área rival suele ser fatal. El centro de Ramiro que viene para el cabezazo. ¡Gol! ¡Aguirre! ¡Gol! ¡Celaya! ¡Celaya lo hizo! ¡Gol! De Arsenal de Sarandí, Emilio Celaya. Un centro puesto como con la mano y un cabezazo de monedor. De Emilio Celaya en 18 minutos del segundo tiempo. Arriba Arsenal por Celaya. Ahora Newbell 2, Arsenal 3, Celaya. Con pasado, Canalla. 100% de moviliza Curbelo. También Marconi. El centro contra el área entraba Nervo. El despeje de Acevedo. Incite Saldivia. Atención que le quedó a Celaya. Celaya está por el arquero. El rebote. Celaya. ¡Gol! 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 Emilio Celaya. Intenta Celaya. Va Celaya. Milton Celis. Se abre Brian Alemán. Aquí está Alemán. Va a colocar el centro Alemán. Con mucha rosca. Entra a buscar Burcio. ¡Gol! ¡Gol! Gol de Emilio Celaya. ¡Gol! De Arsenal. Toca más a Livia. Celaya. Abre para Burcio. Espera. Palacios. Vino al centro para Celaya. ¡Gol! 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 Fernández lo intenta hacer Rodríguez Rojas. Pero cuando... Sí, venía tocando Celaya. ¡Gol! 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 Arsenal y Estudiantes están uno a uno. Son buenos avisos. Acá vemos la jugada. Hay un error enorme. No tenía otra alternativa. No estaba adelantado Celaya. Estamos llegando a los 21. Celaya habilitado. Se mete en el área. Celaya que remata. ¡Gol! 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 Lo vienen buscando a Óbolo. Forcejeaba con Galarza. Le cayó la pelota por el medio. ¡Viene Aguirre! ¡Gol! 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 Celaya. ¡Gol! 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 La primera que tuvo. Celaya. ¡Gol! Del arranque del partido. Tres minutos y medio por Celaya. Arsenal 1. San Martín de San Juan 0. Y lo mencionábamos con respecto a la salida y a los pelotazos. En este caso apuntamos esta gran pegada de Campestrini. Y Óbolo que gana como casi siempre por arriba. Y la jugada individual con muchísima lucidez de Celaya para dejar atrás a Gravinsky para definir con un toquecito por sobre la salida de Fossernick. Ha pegado a Arsenal. En la primera del juego. Aprovechando una característica. La salida desde el arquero y con un pelotazo. Arsenal había quedado a mitad de camino. Un Arsenal que contragolpea a Bárbaro. Y acá tuvo máxima precisión. Porque en tres toques generó el mano a mano que le permite a Celaya. Primero desparramar al arquero García. Lo de Adrián González se... Vendrá la orden de Lunati. Allá va Celaya. ¡Celaya! ¡Gol! ¡Gol! 15 minutos. La falta de Leonardo Jara sobre Emilio Celaya. Sin dudarlo, ni Laverni ni nosotros. La primera mirada nos indicó que hubo falta penal. Y allí, al centro de la red, el gol de Celaya para poner el 1 a... Contra Ariosa. Escapó para el gol. Ahora Celaya para picarla. Celaya. ¡Gol! 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 ¡Gol de Arsenal! El catch y Celaya por arriba. Un gol. El zurdo. Pelota a la derecha para que venga... Caraglio. Freire para Celaya. Buena triangulación. Celaya castiga de zurda. ¡Gol! 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 El de Arsenal, el catch y Celaya. Toda la maniobra iniciada por Freire, Caraglio. Después Freire, Celaya. Bomba y al ángulo. Arsenal 1. Made in Alfaro. 0 Santos Laguna. Lo hizo el catch. Y todo nació de una jugada muy bien elaborada desde la concepción por parte de Arsenal. Cuidando mucho la posesión, atesorando la pelota con una triangulación brillante. Con un Caraglio que aguanta muy bien la pelota pero ya en el cierre de la acción. Cardoso la inició bien en la derecha, siendo prolijo, dándose la valencia y a partir de allí dándole sentido a la jugada. Participaron prácticamente todos, Esmerado, Freire, Caraglio que aguantó, Celaya que fue a buscar justo el momento del contacto ante la pasividad defensiva de un Santos Laguna. Que la primera vez que lo atacan, le llegaron hasta el fondo. De gran nivel. La mete Cafa. Hay una pifia. Le queda a Córdoba el segundo. Gol. Gol. Celaya. Gol. De Arsenal. La pifaron en el área y eso es mortal. Y otro delantero, el catch y Celaya la metió en el ángulo, tal cual hizo Córdoba en el anterior. Arsenal 2 por Huancayo de Perú, 0 a los 35, Luiso Celaya. Bueno, muy contundente Arsenal. Muy frágil, muy débil el equipo peruano adentro del área, ni más ni menos. Porque uno puede soportar una superioridad en determinados sectores del campo pero este tipo de equivocaciones se notan. Miren, uno queda enganchado habilitando. Una sucesión de rebotes termina favoreciendo a Celaya. Tenía una jugada bastante accidental pero mucho de conceptual porque uno se quedó sobrando atrás, como marcando los demás. El pase de Leizamón para Celaya. Mira al asistente, ve que está habilitado y le entrega la pelota casi con naturalidad a Leizamón. Que fue más rápido que todos por adentro a buscar el pase de Celaya. Ahí va la pelota del ex jugador de central y la definición sin obstáculos para Leizamón. Que había comenzado la jugada con... ...se lo van robando al uruguayo. Calandria a picar Celaya, atención. Puede seguir ampliando las diferencias, O'Higgins, Celaya en el área. El enganche del argentino, Celaya la hizo bien. Intenta Uruguilla, Carranza. Él está para complicaciones, lo mandó lejos de su portería. Celaya que no puede y le ganó el Pepe Rojas. La tiene, marca la dejó para Ramón Fernández y viene O'Higgins. Y viene Ramón y viene O'Higgins, intenta Ramón Fernández. Celaya por el conceptor, por el centro lejano también Calandria. ¡Está Calandria! Osvaldo con... Una aproximación en el cuadro que dirige Emiliano Astorba. No avanza el conjunto, ranca bueno por intermedio de Emilio Celaya. Al centro arriba, busca... Centro de... ...de todo, se viene Ramón, aquí está Fernández. Centro de Fernández, le escalo y el triunfo, le escalo y el triunfo, le escalo, gol. Gol, 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 gol. Se arranuda con este lanzamiento, Libra Fernández y el centro, gol. Con lateral por parte del propio Esteban González, Celaya. Marcado por Sebastián Rivera, ganó Celaya, leal. Busca la subida de Celaya. En el que rebotaba en Opaso, insiste Celaya. Ahí está el argentino. Buena pelota de dirección del Cachi, Celaya se perfila, Celaya. Continúa Celaya, bien para Rinaldi. Gol, gol, gol de argentinos. Lautaro Rinaldi, en combinación con el Tucu Celaya, llega el descuento de argentinos tarde, pero llega. Terminábamos de hablar de las cualidades de Batalini cuando pasa el ataque. Y cómo ganó esa pelota ante la siesta de la defensa de Atlético de Rafaela. El pase entre los dos centrales. Batalini se filtró allí y lo cruzó. Al remate para poner el 1 a 0 en el amanecer del partido. Le da la tranquilidad de argentinos para ponerse en ventaja. Y el enojo de Leopka para... Cortada Rinaldi, muy bueno, Celaya. De primera, coloca centro. Quiere Rinaldi, tiene el descuento. Rinaldi, gol. Gol. ¡Gol de argentinos! 40 de este primer tiempo. Racino 1, el bicho 1. Otra vez se le queda en el barro el cabezazo. La pelota se duerme en el barro. Le queda justo en los pies a Romero. Hay un desvío, cae muerte en el barro. Y después aprovecha Romero para definir. Se grita, gol en argentinos. Está ganando defensa por 2 a 0. Suma 3 en el campeonato. La recupera argentino. Viene Batalini al centro para Celaya. ¡Gol! ¡Gol! De argentinos, Emilio Celaya. De cabeza de Palomita. Qué bien de Batalini, eh. La peleó, la buscó. Centro de Palomita. Celaya descuenta y partido, muchachos. En 30 gana el Alcon 2 a 1. Reacción rápida, recuperación. Esa es buena. Buena disputa del balón de Batalini. Sí, muy buena. En ese duelo individual termina metiendo el centro. Y fue a la pelota. Y fijate, Roberto, cómo le gana la espalda al central que mira. Sí, señor. Celaya para anticiparlo, fijate. Ahí está. Ahí. Lo dejó. Exactamente. Lo abandonó el que lo marcaba. Lo abandonó. Lo abandonó. Pelota alta de Vargas. En la pelea Luguercio. Pero, Garudio, ¿cuántos años tiene Rosales? Rosales tiene 21 años. Esmar Platense. Debutó justamente hace un año frente a Vélez. El marcador central que le ha dado resultados a Quirós. Quiere Celaya su gol. Lo marca Ortiz. Levanta Cabral. Pelota de Cabral. Fue por lo bajo. A ver si propone la salida rápida. Ahora Aldo Sibi. Corría Rivero, pero primero estaba atento para devolver Batallini. Celaya de cabeza. La saca Rosales. Aguanta Penko. Se la robó muy bien Ledesma. Falta. Contra Ledesma de Luguercio. La infracción favorece al equipo de Mayor. Otra vez al área. Osobe. ¿Qué le parece? De zurda, Insúa buscando alguna cabeza. Hoy todos fueron a la derecha. Ahora se van hacia la zona zurda del área. Concentrado Campodónico. Ajusta la línea defensiva Ortiz. La delicadeza de la zurda de Insúa. Se suelta al segundo palo. Atento Campodónico. Ganaba un hombre de argentino de cabeza. Salidas malas del portero. Insúa. Y suba con el balón. Celaya. Le quiere dar a esa pelota. Batallini. Para que no lo pierda de vista nunca a Cristian Llama. Buena de Celaya. Va el once. No puede encontrar el perfil. Se apoya en Ledesma. Adelante lo tiene a Barbosa. Ahora de frente. Pica Batallini. Se la quiere dar a él. Hostiga en la marca. Sin infracción. Rivero. Ledesma. Juega Cabral. Celaya. Puso bien el cuerpo. Era pase para Insúa. Otra vez insiste. Cabral. Argentino para atacar. Todavía sin la utilización de las bandas. El conjunto de Carlos Mayor empieza a adueñarse. No le dio esa cuota de fútbol diferente a su equipo. Así empieza el partido, ¿no? Estamos ansiosos. Llama. Vespide a sus jugadores. Quirós. Que se acercó a la línea lateral. Dos cosas claramente. Se viene Celaya. La marca de Galván. Aguanta Celaya. El taco para Nahuel Rodríguez. Pablo Holly. A instancia de lo que decía Teté Quirós. No tiene la pelota. No la recupera. Cuando la recupera la pierde pronto. Lo sobraron a los centrales de Aldo Sivis. Llegó Celaya. Estaba habilitado. ¡Ay! Lo que se perdió Celaya. Se enojan con paleta porque no da infracción. Pide asistencia al delantero. El balón es de Argentinos. La cambiaron para la corrida de Rodríguez. Se desespera Cabral en el área. Coloca el... Llamativos. Llamativos. Pilota para Celaya. Para que pelee Celaya. Y la peleó y la aguantó. Insúa en cara. Rodríguez es ciego. Junto a Lamberti. Fue retrasando su posición y parece que a Quirós le ha gustado. Y acá abajo se nota la capítulo. Celaya. Con infracción. En la marca Ortiz. Tiro libre ahora para... El conjunto de mayor. Insúa. Y otra vez pelota. En este caso contra el área de Andosib. Mucho juego detenido y pelota. Sí. Demasiado interrumpido el juego. Aquí otra infracción sobre Celaya. No tiene razón Guillermo Ortiz. La dejó pasar. Insúa la bajó. Celaya. Tocó Insúa. Va para Celaya. Canever. Atento en la media. Cabral. El que convirtió el tanto del empate ante Tigre. Para darle de pierna derecha. Busca Freire. El primer palo. Viene el envío. Se cierra. Pica y se va. Pero cobra penal. Cobra penal. Contra Celaya. De Ortiz y tarjeta amarilla. Segundo amonestado Ortiz en Andosib. No dudó Héctor Paleta. Esto a favor de su toma de decisiones. Creo que ambos se estaban tomando. Por lo menos fue la sensación que nos entregó la imagen inicial. El árbitro automáticamente cobró penal. Sí, lo está tomando. Lo está tomando. Ustedes me dirán. Sí, tantas veces sucede en un partido. Claro que sí. Esto no invalida que no haya sido infracción sobre Celaya. Fíjense. Ahí cómo lo toma. Sí, hay penal. Hay penal. No hay duda. Hay penal. Está bien cobrado por Héctor Paleta. Después salió. Cristian Llama. Cabral. Pelota para Nahuel Rodríguez. Centro. Quiere Celaya. Salvó Galván. Salvó Galván. Y la pelota es para Argentinos. Tiro de esquina. Al acecho estaba Celaya. Del Plata. Se viene la visita. La pelota era para Romero. Quería Celaya. Ahí Celaya. Cabral al piso. Fue infracción contra Celaya. Tiro libre. Su panorama, su rostro en el juego. Brian Romero. Celaya. Se perfila. Le dio. Campodónico. Lo llamaron a actuar con suficiencia. Apareció el uno. Pero es una alternativa. Una posibilidad. El hermano de Román. Estará mirando el crack, ¿no? Por las dudas. Celaya al centro. De cabeza. Díaz. Del fondo. Freire. Enorme. Tiró de zurda. Rodríguez. Celaya. El pivoteo de Rinaldi. El juego de Cabral. La pelota para Brian. El siguiente va al nueve. Aquí anda pase. Busca Celaya. Pelea. Día. Le quedó para Celaya. Se acomodó el once. Está en el área. Tiró. Muy cerca. La muy buena definición de Celaya por sobre el horizontal. Casi tuvo el descuento argentinos. Gestión individual de Celaya. De su propia jugada. La luchó. La recuperó. Este es el muy buen enganche para eludir al rival. Y después cuando buscó el tiro al segundo palo. Se le fue por arriba del traveso. En la cancha Freire. Rodríguez. Encortada. Rinaldi. Muy bueno. Celaya. De primera. Coloca al centro. Quiere Rinaldi. Tiene el descuento. Rinaldi. ¡Gol! ¡Gol! Sacar diferencias ahí. Prácticamente dentro del área chica. Le queda la segunda jugada. Define bien arriba. Contundente. No le deja ningún tipo de oportunidad al arquero. Ni tampoco a la defensa. Porque le da a la pelota abajo. La eleva. Del arquero Vargas. A buscar Celaya. Había empujón de Ortiz. Insiste. Celaya. Un ex central contra un ex Newwell. Un ex central contra 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 un